El regreso de Park Shin Hye tiene a todos curiosos en Corea El nuevo álbum de uno de los integrantes de SHINee La integrante de TWICE que ha empezado a enfermarse por tanto trabajo La muerte del padre de un famoso actor Siwon hackeado en Instagram Y Music Bank no cumplirá con los caprichos de los fans Menos si se tratan de asuntos sin fundamento que quieran dañar a grupos de K-Pop ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y se preguntan Shiro ¿Dónde estás? Porque no aparece tu cara en la pantalla Pues miren este video como les he dicho en Instagram Se los iba a grabar muy rápido Porque la verdad es que ya estoy a final de semestre Estoy tratando de salvar el semestre Tengo mucho trabajo de la escuela y no me da tiempo grabar Para no dejarlos sin video Les quise grabar este videito de noticias de Chisme Coreano Así que pues nada sin más que comentar Y recordándoles que se pueden suscribir a este canal Picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse Activar las notificaciones Para que así no se pierdan ninguno de los videos Que estoy subiendo a este canal con todo el contenido Cherry Bullet es el nuevo grupo femenino de 10 integrantes Que planea debutar en las próximas semanas La agencia FNC Casa de grandes grupos como AOA, SF9 Y de las bandas de K-Pop más famosas como CM Blue y FT Slant Para el debut de este nuevo grupo La agencia anunció el estreno de un reality show Que mostrará a cada integrante en una lucha grupal Por crear contenido y conseguir la mayor cantidad de likes Y quien cumpla con este objetivo Obtendrá múltiples beneficios Este programa se estrena el día 28 de noviembre Y su nombre es Insider Channel Red Bullet Los problemas de salud debido a las grandes cargas de trabajo Han iniciado a presentarse en las integrantes de Twice Esta vez fue la integrante Tsuyu Quien según lo declarado por Yewapay No participará en las actividades del grupo Planeadas para este fin de semana Iniciando por las actividades para el día 24 de noviembre Las recomendaciones del doctor según la agencia Fue que guardara reposo y relajarse Ya que había estado promocionando duro Desde que inició este mes Con el lanzamiento y las promociones de su nuevo tema Por otro lado, en otras noticias Esta semana se dio la sentencia Que deberá de cumplir Cho Jong-Hong Por haber cometido fraude Durante el tiempo que administró Al grupo masculino de K-Pop Top Dog Durante 2013 a 2015 La corte coreana sentenció al productor Que cumplirá 3 años de libertad condicional Pero en caso de no cumplir con las condiciones De la libertad condicional Será castigado con 2 años de prisión El fraude cometido al grupo Fue por más de $238,116 dólares Y siguiendo con las malas noticias Se informó que el padre del actor Yewaijin falleció esta semana Por lo cual, él estará ausente De los proyectos en los que participa Yewaijin es un aclamado actor de cine Que ha llevado al éxito Las historias coreanas en el mundo Nuestras condolencias al actor Por la pérdida de su padre Por otro lado, esta semana El grupo de Mnet Ice One Que recientemente debutó Se encontró en controversia Desde su formación en el programa Produce 148 Debido a que supuestamente Los productores y personal involucrado Que provenía de Japón Apoyaban los movimientos derechistas de Japón En contra de Corea del Sur Considerando esto El público coreano envió una petición Con más de 12.000 firmas Para que la aparición del grupo Fuera prohibida en Music Bank El programa de música con mayor alcance En Corea Si quieres saber más de este tema Te dejo el link del video Que hice solo de este tema Aquí en la caja de descripción Lo subí hace como una semana Para que vayas y lo watches Pues ahora Music Bank de KBS Respondió ante la petición Y dejó claro que ellos se conducen Bajo las regulaciones De la Comisión de Comunicación de Corea Y la Junta de Revisión Interna de KBS Que se encarga de evaluar El contenido transmitido Y quienes no permiten la censura Y prohibición del contenido Sin fundamento Dijeron que Music Bank Agradece el interés El apoyo Y las críticas del público Pero evaluando el contenido De Ice One Este cumple con todo lo necesario Para ser transmitido en el programa Por lo cual Su prohibición Basada en opiniones sin pruebas No puede ser llevada a cabo Por el canal Si en el futuro Cualquier artista O grupo Da al público Alguna razón Que pueda ser tomada Como prueba Y evidencia clara De que hagan promociones De derecha Que van en contra De los sentimientos Del pueblo coreano Entonces si Se procederá de manera firme Y con una evaluación De contenido Mientras tanto Hyo Young De Girl's Generation Recientemente Apareció como invitada De un programa Donde habló De su reciente lanzamiento Pug Right Now Y como las demás miembros La han apoyado Desde su faceta Como solista Y los experimentos Que ha hecho Con cada género Que ha adoptado Dijo que las miembros Siempre la apoyan Y dan sus críticas sinceras A su trabajo Por otro lado Cube Entertainment Anunció esta semana Que ha unido fuerzas Con Universal Music Japan Uno de los sellos musicales De más importancia Dentro de Japón Con esto Cube Entertainment Anunció que planea Expandirse Hacia la industria Global de la música Y para ello Creará en conjunto Con Universal Music Japan Un nuevo sello discográfico Que distribuya De manera global La música De ambas compañías Quienes están Que no pueden Esconder la miel Que derraman El uno por el otro Son Hyuna E Idong Ex integrantes De Cube Entertainment Pues desde su salida De la agencia La pareja Ha demostrado Con total libertad Su relación En redes sociales Donde los fans No paran de elogiar La relación Y lo bien Que lucen juntos La pareja Ha subido imágenes Videos Y transmisiones En vivo juntos Pero lo más romántico Sucedió esta semana Cuando Idong Publicó Un fragmento De su nueva canción Y la letra Hace referencia A el amor Que siente por Hyuna A lo que ella compartió El video En sus redes sociales Con el comentario En serio No hay otro chico Como él Y con emojis De lágrimas Para transmitir Su sentimiento Además En los últimos días Han compartido Poderosos videos De baile Donde se muestran Sexys Y tiernos Todo esto Lo han hecho A través de sus cuentas De Instagram Y hablando de Instagram Esta semana Choi Siwon Integrante de Super Junior Dejó esta red social De manera inesperada Aunque se informó Que todo se trataba De un problema técnico De Instagram Y que estaban trabajando Por solucionarlo Pero a más de 5 días De esto Siwon sigue ausente De Instagram Y se le extraña Ya que es uno De los idols Más constantes En su contenido Aún no se sabe Oficialmente Que sucedió Pero se descartó Que fuera un hackeo O que él Haya eliminado Su cuenta Esperemos que Próximamente Vuelva a Instagram Mientras tanto Luego de que Se rumoreaba De que O'New De Shiny Estaría preparando Su primer álbum En solitario Para su debut Luego de 10 años De pertenecer a Shiny Ahora S.M. Chayman Agencia del Idol Anunció oficialmente Que O'New Debutará como solista A inicios de diciembre Antes del día 10 de ese mes Pues se tiene informado Que ese día Se da oficialmente De baja de la agencia Temporalmente Para cumplir Con su servicio militar S.M. informó Que O'New Ha trabajado duro Para este lanzamiento Y se encuentra ya En la etapa final De preparación Para iniciar Con las promociones Y otro estreno Que tiene a todos Emocionados Es el próximo drama De la actriz Por Sheen Quien tuvo su último Protagónico de drama Hace ya dos años En 2016 Con Doctors Pero Por Sheen No regresa sola Pues lo hace De la mano De uno de los actores Más aclamados De la televisión Coreana Hyun Bin Quien catapultó Su fama Con dramas Como Mi Adorable Samsung Secret Garden Y más reciente Hi J Kill Me En 2015 Por lo cual El retorno De estos dos grandes Tiene al público Coreano E internacional Esperando esta nueva historia Que además Cuenta con la participación De Changyol de EXO Memories of the Alhambra Se estrena A través del canal Surcoreano De Paga TVN El día primero de diciembre En la franja horaria De las nueve de la noche Y desde su anuncio Ha causado curiosidad Pero más aún Luego de revelar Su primer adelanto Que ha cautivado Al público Y pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que Todas estas noticias A mi me emocionaron muchísimo Saben que Ya extrañaba Hacer videos así Agradezco a todos Los que me siguen En Instagram Saben que es Mi red social favorita Donde estoy Todo el tiempo Compartiendo historias Compartiendo contenido Así que si ustedes Todavía no me siguen ahí Síganme porque La verdad es que Nos las pasamos Incredible Pues nada Si ustedes son fans De BTS Recuerden que tengo un canal Con noticias de BTS Se llama Dashirunrun Para que vayan Y lo vean Y también Me encantaría Y les agradecería mucho Que me sigan En mi canal De vlogs de viajes Ya estoy Tratando de actualizarlo En la caja de descripción Van a estar los links A todas mis redes sociales Y a mis dos canales Extra Para que vayan Y me sigan Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye